A bordo del avión papal, el Papa Francisco habló de todo. Agradeció a México su calor y su riqueza. También habló de los curas pederastas y dijo que un obispo que cambia a un cura pederasta de parroquia es un inconsciente y debe renunciar. Y también dijo que levantar muros como lo quiere Donald Trump no es cristiano ni es según el Evangelio. Reportando desde el avión papal en camino de México hasta Roma, Andrés Beltramo para Notimex.